Bueno, muy bien. Vamos entonces a dar lectura a la sentencia. Sentencia número 1127, Mendoza, 14 de abril del 2020. Y vistos la audiencia de debate llevada a cabo el día de la fecha, el tribunal resuelve. Punto 1. Condenar a César Alejandro Verdenegui, ya afiliado en autos, a la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para la conducción de vehículos automotores por el término de ocho años y costas. Fue un autor penalmente responsable del delito de homicidio imprudente agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, previsto y penado por el artículo 84 bis, primero y segundo párrafo, primer supuesto, y 45 del Código Penal, que se le atribuyen los presentes obrados número P. 123.242 barra 17, de conformidad con lo establecido por los artículos 26, 29 y 26 terceros del Código Penal, 415, 556 y siguientes y concordantes del Código Procesal Penal. Punto 2. Imponer al condenado César Alejandro Vardanelli por el tiempo de tres años a partir de la fecha las siguientes reglas de conducta. Número 1. Deberá constituir domicilio a los efectos procesales del que no podrá ausentarse sin ausencia previa del tribunal. Concurrir trimestralmente a la dirección de promoción del liberado. No cometer nuevos delitos. Concurrir al tribunal cada vez que sea citado. Abstenerse de consumir estupefientes o abusar de bebidas alcohólicas.